¡Hey cracks! ¿Cómo están? El día de hoy se encuentran aquí los Titanes con ustedes. Andamos en cuarentena en nuestra casa, así que Titanes in the house, baby oh yeah. Amigos, como lo están viendo en el título, hoy tenemos un video totalmente diferente, cracks. Hoy venimos con un quiz de fútbol. Cuéntales, Capi, de qué se trata este quiz. Vamos a ver un pequeño quiz en donde se trata que hay fusiones de jugadores. Así tal cual, como en Dragon Ball. ¡Como en Dragon Ball! ¡Fuuuucción! ¡Esta vez es perfecta! ¡Por fin aparecerá! ¡El guerrero que derrotará a Majin Buu! ¡Se siente una presencia increíble! ¡Lo han logrado! ¡Fue todo un éxito! Hay fusiones de dos jugadores y la idea aquí es adivinar cuáles son esos dos jugadores de forma individual, separados, cada uno por sí solo. Este video, cracks, no lo hemos visto, así que por favor, crack, tú comenta en la parte de abajo cuántos jugadores adivinaste. Esperemos, pues hagamos muchos, ¿no? Porque también no queremos quedar mal con aquí con los... Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Sí, hay que echarle ganas. Sacar todo nuestro cerebro futbolero. Exactamente, toda la casta, cracks. Sin más por agregar, cracks, vamos a darle con este quiz. Y bueno, amigos, ya tenemos aquí el quiz en el iPad, así que vamos a darle, cracks. ¿Estamos on fire? ¿Somos equipo? A ver, ¿qué nos aguarda? Venga. Vamos a darle. Tenemos que rifarnos. Titan Steam. Venga, con Tokio. ¿Ok? Primero. Uy... Yo digo que ahí es como el tipic taiwaní, ¿no? De primera instancia. Ah, el tipicita. Ok, me toca el otro. A ver, es del Madrid. Barbudo, Barbudo. Este... ¿Cómo se llama? Carvajal. Carvajal creo ese, eh. Mira, mira, mira. Porque sí también tiene barba carvaj... ¡No! ¡Manches! Benzeguin. Benzeguin. ¡Ja, ja, ja! Ok, tenemos el otro, tenemos el otro. ¡Ay, ay, 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 ay! La nariz puede ser de Zlatan, ¿no? Sí, como que es... Ay, está complicado. Pero del Bayern Munich... Igual la barbita es como de Isco, ¿no? ¿Isco? O este Hummel. ¡Ay, Hummel! Al último lo dije. Casi, casi, casi. Sí, casi, casi. Dijiste Disco. Dijiste Disco. Ahí está. Este, ¿cómo se llama? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. ¿Y el otro? No, el otro sí no... Es que es la mitad, es como quemado, aquí nada más, vean, una parte. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién será? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El del otro del Manchester? ¿Cómo se llama este? ¿Rashford? No, no, no. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, no, Manchester! ¡Vinicius, amigos! ¡Vinicius, ¿cuándo? ¡Se ven iguales! Ok, ya. ¿Messi? ¿Y? ¿Quién es? 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 No, por favor. Neta, no hemos dado ni uno, amigo. ¡No hemos dado ni uno! Ahí está ya. ¿Este, cómo se llama? Luka. ¿Lukita? ¿Lukita, bebé? ¿Y es del Barça? ¿Del Barça? ¿Este, Luca no es del Barça? ¿Entonces, banda? ¡Ah! ¡El otro, el otro croata! ¿Cómo se llama? Rakiticchi. Seguro, seguro es él Seguro, tiene que ser Ahí están los croatas Uno, vamos, vamos cracks Échame, échame el que sea Hazard, eso sí Y el otro es Y es del Manchester City, tatuado Este, ¿cómo se llama? Este, agüero, agüero, agüero El Kun Agüero Yo digo que es ese, tiene que ser Ahí está, sí, sí, sí Ahí está, ahí está Haz Agüero, vamos, vamos, vamos Dos, venimos enrachados Este, Salah, Salah, dele Y el otro Tiene como cara de simio ¿Qué será? Ojos azules, sí, este, Gareth Bale ¿Gareth Bale? Sí, sí, sí Gareth Bale y Salah ¿Gareth Salah? Por favor, por favor ¡Bala! ¡Bala! Este, ¿cómo se llama? ¿Bala? Eso sí es un hecho Y el otro ¿Cómo se llama el chavillo este? Este, Joao Félix Joao Félix Joao Félix Pero él no tiene barba No ¿Él será con barba? Griezmann, no, Griezmann No, es que Griezmann no es del Atlético Ya, es del Barça Nos hackearon aquí esto Nos hackearon aquí, ok A ver, no, este, Zlatan Zlatan y Suárez De ley Pues es que así ¿Qué le pasa a este sujeto? Es que sí, tiene la En corto, sí Sí, el tatuaje A ver A la oreja, ve la oreja De Suárez Ahí está Suárez Móvich ¡Suárez Móvich! Ahí está Hemos acabado el video, cracks Y ahí nos aparece ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántos el ranking? Ok Adivinamos como unos 5 5 a 6, creo Entonces, según esto es un regular Así que, amigos ¿Nos fue bien? No lo sé Estaba complicado y aparte nos hackearon con Griezmann Sí, o sea, Griezmann ya no es del Atlético de Madrid Ojito, ojito Entonces Por favor, ahí pónganse truchas Esa hubiera sido Sí, válida, válida Y aparte la de Pogba ¿Era Pogba? Yo lo veía como full Pogba No, más, cero fusión ¿Vinicius? No, no tenía nada con Vinicius No te puedes ir por aquí Exacto, amigos Si quieren que sigamos haciendo más de este tipo de videos Ya saben Su like Comenta Suscríbete Activa la campanita Y si quieren un versus De uno contra uno, cracks También comenten en la parte de abajo Escuchamos sus comentarios Bueno, cracks Hasta aquí el video del día de hoy Nosotros somos los Titanes Y nos vemos en un próximo video Bye, bye Gracias